La vida del marinero, del pescador y la de su familia es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufriría hambre. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. ¡Gracias! Queridos hermanos, reciban nuestro cordial y afectuoso saludo. Intenciones para encomendar en nuestra Eucaristía. Peticiones al Espíritu Santo por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosos, religiosas, misioneros, apostolados seglar y matrimonios consagrados. Al Espíritu Santo y San Antonio María Claret, por los proyectos de nuestra parroquia y por el bienestar y éxito de nuestros bienhechores. Al Espíritu Santo, San Onofre, San Judas, San Benito, Santa Eduviges y San Miguel Arcángel, por la salud, intenciones, bienestar, estabilidad y éxito de Orlando Duarte. A San José, familias Gobea Hernández, Marín Gobea, Molina Pirela, Pirela Carrillo y por Isabel, Isabela y Maribel. A Jesús sacramentado por la protección, salud, bienestar, paz y concordia de una familia. A San José por la salud y conversión de Ender, Ferrer y Wendy García. A Jesús de la misericordia por la pronta liberación de Raúl Salazar Ferrer. A San Miguel Arcángel y la sangre preciosa de Cristo, por las intenciones de Lina Castillo, por la protección de su empresa y todos sus empleados. A Dios por el bienestar y sanación de todos los niños inmigrantes. Por la salud a Jesús de la misericordia, Nuestra Señora de Chiquinquirá y San Rafael Arcángel. A Dios por la salud y sanación de todos los sacerdotes, en especial por la salud de los presbíteros, Danilo Calderón, Silberio Osorio, Pedro Colmenares, Alberto Gutiérrez, Rafael López, Néstor I, Michael Peña, Rafael Rivas, Germán Marín, Javier Melan, Marcos Molina y Monseñor Juan de Dios Peña. A Dios, Jesús de la misericordia y la Virgen María, y al Beato José Gregorio Hernández, por la salud y pronta recuperación del niño Aquiles Rodríguez Manzanillo, Gabi Urdaneta, David Muñoz Alzate, Mary Guerra, Antoneido Ferrer, Salma Richani, Victoria Rizón, Delquis Yepes, Olga de Peñaranda, Enrique Caldera, Diana Ángela Yermanos, Cecilia Moreno, Gianpiero Gonela, Julio Maño, Damaris Huelvas, Miriam Camacho, Bianca, Yeleandri García, Ricardo Azar, Cecilia Bermúdez, Víctor Rodríguez, Rosmi López, Alexander Barbosa, Rocío Camarillo, Mayle Briseño, Luz Dolores Pérez, Ela Denano, Irama Fernández, Juana Ramón Agil, Ledis Luz Chaparro, María de Miquilarena, Enrique Miquilarena, Daniel Rincón, Carmen Mateus, Ligia Mateus, Martín León, Fidelia de García, Isbelia Hernández, Jenny Parra de Urdaneta, Imelda Lee, María Gabriela, John Hans Colmenares, Ana Laura Marín Luque, Rafael Marín Espinosa, Rubén Francisco, María Isabela, Juan Miguel, Elisa, Hugo Javier, María Aide, Luciana Chiquinquirá, Gisela Prieto y por todos los enfermos del mundo. Al Espíritu Santo por la salud, bienestar emocional y paz espiritual de Luis Alberto. A Jesús de la Misericordia al Beato José Gregorio Hernández por la salud y pronta recuperación de los pacientes con COVID y por la protección de todo el personal de la salud. Y a la Virgen de Chiquinquirá por la sanación espiritual de Álvaro Enrique. En acción de gracias al Espíritu Santo por el cumpleaños de Ney Molero. A la Divina Misericordia, San Miguel Arcángel, Nuestra Señora de Chiquinquirá, San Expedito, San Judas Tadeo, al corazón de Jesús y al Beato José Gregorio Hernández por interceder en favores concedidos. Por las intenciones de la familia Caguanchami, familia Salas Colombo y Mayerlin Kennedy. A Dios y la Virgen María por los esposos Lubín Bracho y Maritza Ramos de Bracho, que hoy celebran 48 años de feliz y bendecida unión matrimonial. A la Rosa Mística por la sanación de Victoria Caldera. Y a Dios y a Jesús de la Misericordia por el éxito en la operación de Luz Weyre, por los cumpleaños de Ender Weyre y Elisaúl Vázquez. Novenarios, en su primer día, Jorge José González Rincón, Douglas Leal y Vincenzo Caruso Mauro. En el segundo día, Julio Adrair Osorio, Nelia Villalobos de Colina, Pedro Jiménez y Ciro Ramón Cohen. En el tercer día, Iria Elena González, Sergio Bahamón y Alexandra Villamizar Fuenmayor, Pedro Alberto Jiménez Márquez y Sebastián Bermúdez. En el cuarto día, Mario Díaz Molero, Luis Alfredo García, Osvaldo Gabriele Mancitti, Graciela Medina, Justo Javier Semprún García, Ángel Hernán Pelayo, Domenico Messini y José Abdon Campos Suárez. En el quinto día, Elba Josefina Briseño, María Verónica Dujés Betancur, Nancy Quintero de Escalona, Ernesto Luis Villalobos, María Arámbulo de Guerrero y Anderson Boscán. En el sexto día, Jorge Gotera, Daisy María Uzcategui de Quintero y Francisca Guerrero. En el séptimo día, Hernán Luis Chotbor Díaz, Juan Bautista Castillo, Raúl Romero Martínez, Olga Rodríguez Labarca, Marilis Ferreira, Pietro Furlan y Tito Villalobos. En el octavo día, Rita Pérez, Ramón Viloria, Taide Pulgar, Etelvina Villarroel Navarro, Claudio Enrique Sánchez Bracho y Fiorella Yurdanela. Y en el noveno día, Ana Mercedes Yepes Colina, María Encarnación Mendoza, Edgardo Bozo, Ángel Alberto Parra, Luis Humberto Hernández, Rufino Antonio Rincontrejo y Omar García. Por nuestros fieles difuntos, Alfonso Martínez García, Ana Figueroa de Pereira, cuarto aniversario, Ana Josefina Llanes, Andrés José Peña, Antonieta Carrizo Linares, Armando León, Aura Morillo de Hortigosa, Bachirica Juan, Carmen Elena de Briseño, David Farías, David Vázquez Sánchez, Domenico Lombardi, Enma Carrasquero, Ena de Vargas, Fabio Lazuero, Fernando Rincón Canán, Fernando Urdaneta, Florencio Saturno, Francesco Gonella, Francisco García Romero, Francisco Lombardi, Freddy Segundo Urbina, tercer mes, Gaetano Bebaco Atasca, quinto aniversario, Gary Meléndez, Gerardo Lombardi, Germán Méndez Suárez, Gilda Meléndez, Gregorio de la Rivera, Guillermo Meléndez Badel, Guillermo Meléndez Pérez, Aide Farías, Everto Farías, Héctor Peñaranda, Horacio Orlando Santillán, primer mes, Humberto Bracho, Humberto José Quintero, Isauro Antunes, Yvonne Barbosa, Yenica Juan, Jesús Márquez, Yoni Casanova Peralta, José Cardoso, José Francisco Delgado, José Méndez Mendoza, primer aniversario, Juan Andrés Chirinos, doce aniversario, Juan María Rubier, Juan Meléndez, Judith Barbosa Pérez, Julia de Belloso, Luchano Michique, Luis Bracho, Luis Castillo, Luis Machado, Luisa de Rubier, Luisa Elena Fuenmayor, tercer mes, Margarita de Besca, María de Azuero, María Elisa Morán, María Gabriela Chumaceiro, María Magdalena Morales, María Trinidad Vilches, diecinueve aniversario, María Ángel Rodríguez, doce aniversario, María Flor Vargas, Marina de Nucete, cuarto aniversario, Mario Carícola, María Lizarzábal Barbosa, María Lizarzábal García, Marlene de Acosta, Matilde Picalúa, Mauricio Hernández, Miquel Esepede, Mirucha de Farías, Montgomery Rodríguez, Nélida Suárez de Garófalo, Nelly de Meléndez, Nelly la Real, Néstor Rodríguez, doce aniversario, Nilda Paz de Rincón, Nidia de Cayama, Norca Martínez, cuarto aniversario, Omar Contreras Barbosa, Orfelina Villalobos de Briceño, primer aniversario, Orlando Guijarro, Otto Finhaber, Pialina Sega, Ricardo Neumann, Roberto Azuero Barberi, Roberto Baitiner, Salvador Bavaresco, Salvador Garófalo Suárez, Santiago Gómez Vesga, Teresita Farías Romero y Yolanda Pons de Paez, por las almas más necesitadas de oración y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Apreciados hermanos, nos hemos reunido en la Casa del Señor para celebrar la Santa Eucaristía del vigésimo primer miércoles del tiempo ordinario. Desde el Templo San Antonio María Claret, saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia y a quienes nos siguen por nuestras redes, por Instagram a través de la cuenta arroba Padre Claret, por YouTube a través del canal Padre Claret y por Facebook a través de la cuenta Parroquia Padre Claret. Hoy Pablo nos exhorta a vivir según su ejemplo y a ganarnos la vida con nuestro trabajo. Por su parte, y una vez más, Jesús se nos presenta condenando actitudes contrarias a un buen cristiano. Nos pide vivir con sinceridad, honradez y lealtad, virtudes queridas por Dios. Hoy celebramos también la memoria litúrgica de Santa Teresa de Jesús Jornet Eibars, religiosa española que fundó la Orden de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Marbastro. Vivió con entrega a los ancianos y a los enfermos, creando casas de acogida para suavizar tanto abandono y dolor. Trabajó siempre confiando nada más que en las palabras de Jesús. A su muerte dejó 103 asilos en España y América. Con alegría demos inicio a nuestra celebración. Recibimos a quien preside, nuestro párroco el Padre Ovidio Duarte. Venimos a tu mesa, Señor, venimos a tu altar, en él te sacrificas por amor, y en él siempre te das. En él te sacrificas por amor, y en él siempre te das. Queremos ofrecer de una manera muy especial esta Eucaristía por todas las personas que trabajan, por todas las personas que han tomado muy en serio, con una gran responsabilidad, el trabajo. Sobre todo en este tiempo, las personas que trabajan en la salud, por ejemplo. Aquellos que trabajan en la oficina, en el taller, en la fábrica, en el estudio, en la casa. Pero de una manera muy especial, quienes están trabajando en esta maravillosa obra de salud, que el Señor les bendiga y les fortalezca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, pues hemos pecado contra ti. Muéntenos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que uno de los corazones de tus fieles, un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos, y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3. Hermanos, les mando, en nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que viva ociosamente, y no según la enseñanza que de mí recibieron. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que, cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche, trabajé hasta agotarme, para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con todos ustedes, y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En el capítulo 23, versículos de 27 al 32 Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas Porque son semejantes a sepulcros blanqueados Que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre Así también ustedes, por fuera parecen justos Pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas Porque les construyen sepulcros a los profetas Y adornan las tumbas de los justos Y dicen, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres Nosotros no habríamos sido cómplices de ellos En el asesinato de los profetas Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy el Señor finaliza este duro discurso Muy fuerte Muy incisivo Contra los escribas y fariseos Al ver así rápidamente Esta palabra de Jesús Podemos llegar a una conclusión rápida Bien bonita Y muy interesante Y que Jesús no acepta dobleces Que Jesús no acepta en ningún momento Apariencias Con estas palabras Duras En este sermón En contra de aquellos Que se apartan Y que aparentan Una cosa Pero que viven De una manera Contraria A lo que predican Jesús va De frente Y sobre todo Quiere decirnos Que nuestra vida Siempre Es y será Un reflejo De lo que Interiormente Somos Y tenemos Por eso Se dice con cierta frecuencia Que de la abundancia Del corazón Habla La lengua Si una persona En su corazón ¿Verdad? Tiene cosas buenas Eso es lo que va a decir Cosas buenas Pero Si en su corazón Tiene espinas Sapos y culebras Eso Es lo que va a anunciar Lo que va a decir Con su palabra Por eso Dice Que quien es cristiano No lo puede esconder No puede esconder Porque es una manera De vivir Una manera de ser Pero quien no lo es No lo puede fingir Porque se nota Se nota Que son Simple y llenamente Apariencias Por eso Hoy En la primera lectura Bellísima De la segunda carta Del apóstol Pablo A los tesaronicenses Él En muy pocas ocasiones Se pone De ejemplo Y sobre todo Hace ver Que el trabajo No solamente Aquel físico Aquel Por el cual Hoy Estamos hablando De manera muy especial Por todos aquellos Que son Trabajadores Especialmente De la salud Sino Que el trabajo Espiritual Que debemos hacer Día a día Que no es Solo una manera Por medio de la cual Dios nos da El pan de cada día Sino también Nuestro lugar de trabajo Es para Encontrarnos Con Dios Es decir Pablo Prácticamente Está manifestando Que aquella Lejana Antigua Retrógada Y superada Posición De que el trabajo Era una Maldición Se acabó Todo por el contrario Por el contrario El trabajo Se presenta Como la posibilidad De asemejarnos Más A ese Dios Creador A ese Dios Constructor El Dios Que ha creado Todo Y que nos ha Hecho Con Creadores Con Él Cuando nosotros Trabajamos Y lo hacemos Con alegría Con entusiasmo Con gozo Con disponibilidad Descubriendo En nuestro trabajo Esta presencia Y esta acción Que le adora De Dios En nosotros El trabajo Se convierte También En un modo De santificarse Y de santificar A nuestro mundo Por eso De esta manera Deja de ser Una obligación Para convertirse En un gozo En una verdadera Experiencia Y si nosotros Hacemos De nuestro trabajo Diario Una experiencia Del amor De Dios Estamos En el camino Tenemos que Convertirnos Como dice San Pablo En un ejemplo Y un medio De evangelización Para la gente Que trabaja Con cada uno De nosotros Que viendo Nuestra alegría La gente Se sienta llamada A vivir La misma experiencia Que cada uno De nosotros Tenemos Y a dar gloria A Dios Y por supuesto A trabajar Como dice hoy Uniendo las dos lecturas Pablo y Mateo En su capítulo 23 Trabajemos Con las cosas buenas Que nosotros Podamos Verdad Hacer las cosas Bien Hasta el final Y sobre todo Que nos sintamos Lo suficientemente Contentos Satisfechos De que lo que estamos Haciendo Lo estamos haciendo Cada día Mejor Cada día Con mayor corazón Con mayor empeño Y esto Tiene que ver Mucho Con este trabajo Debemos hacerlo Por nosotros mismos Y ser cada día Mejores cristianos Mejores hijos De Dios Lo que nos espera Sin duda alguna Así Muchos de nosotros No lo podamos creer Es la santidad Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oremos hermanos Con insistencia Al Señor Y pedámosle Que escuche Nuestras oraciones A cada una De las súplicas Respondemos Te rogamos Óyenos Te rogamos Óyenos Para que el pueblo De Dios Viva de la fe En la resurrección De Jesucristo Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que los cristianos Crezcamos cada día En santidad y amor de Dios Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que al celebrar La fiesta Memoria de Santa Teresa De Jesús Yornet Eibar Imitemos su vida Y vivamos de la fe Que la hizo fiel Hasta el fin Roguemos al Señor Te rogamos Te rogamos Óyenos Para que al celebrar Esta Eucaristía Se aumente Nuestra caridad Y se avive Nuestro deseo De buscar El rostro De Dios Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que a ningún Anciano Le falte Atención Cariño Y ayuda Y para que por intercesión De Santa Teresa De Jesús Yornet Puedan vivir Con ilusión Y esperanza Los últimos años De su vida Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Señor Otras súplicas Y concede tu ayuda A todos aquellos Por los que hemos orado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Él será Para nosotros Pan de vida Bendito seas Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Bendito seas Por siempre Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oremos, recibe Señor los dones de tu pueblo y concede a quienes celebramos la inmensa obra de caridad de tu Hijo Ser confirmados en el amor a ti y al prójimo Según el ejemplo de Santa Teresa de Jesús Jornet Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Es verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque mediante el testimonio admirable de tus santos Fecundas sin cesar a tu iglesia Con vitalidad siempre nueva Y nos das pruebas evidentes de tu amor Ellos también nos estimulan con su insignia de ejemplo Y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión Para que colaboremos en el plan divino de salvación Por eso nosotros Señor Con los ángeles y con todos los santos Llenos de alegría Te glorificamos diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria Hosana en lo alto del cielo Hosana en lo alto del cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en lo alto del cielo Hosana en lo alto del cielo Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por muchos Señor mío y Dios mío Yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada Porque quisiste quedarte con nosotros Hasta el final de los tiempos Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo adoro tu preciosísima sangre Que derramaste en la cruz Por el perdón de nuestros pecados Bendito, alabado y glorificado Sea el Señor por los siglos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo José Luis Azuaje Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Acuerde también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia De todos aquellos Por quienes hoy ofrecemos Esta Eucaristía Y aquellas personas Sobre todo los trabajadores De la salud Médicos, enfermeras, enfermeros Que han dado su vida Por combatir Esta pandemia Del coronavirus Admítelo Señor A contemplar La luz de tus rostros Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Santa Teresa De Jesús Yornet El Padre Claret Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Lleno de inmensa alegría Por nuestra condición De hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la testación Y líbranos Del mal Líbanos De todos los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz No podemos Aparentar ser Buenos cristianos Tenemos que hacerlo Y ya Este Jesús Que nos ayuda En el trabajo De todos los días Para llorarlo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso Los llamados A esta santa comunión Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Quienes no puedan compartir Sacramentalmente El cuerpo Y la sangre De Cristo Pueden hacerlo espiritualmente Recitando la siguiente oración Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Hombres nuevos Creadores de la historia Constructores de la nueva humanidad Hombres nuevos Que viven la existencia Como riesgo De un largo caminar Danos un corazón Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Oremos Alimentados con el sacramento De salvación Te rogamos Dios de misericordia Que imitando la calidad De Santa Teresa Seamos un día partícipes De su gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Deseando sobre ustedes Se los acompaña siempre Amén Oremos muy especialmente Por Venezuela Por el mundo entero Por sus necesidades Por las autoridades Por aquellas personas Que trabajan En la salud Por aquellas personas Que han muerto Por el coronavirus Pidamos muy especialmente Por los bienhechores De nuestra parroquia Por las vocaciones sacerdotales Del arquidioce de Maracaibo Y quiero pedir hoy De una muro muy especial Como lo he hecho Durante toda la Eucaristía Por mi hermano Orlando Javier El surrapo El último De la familia Que está por allá Dejo en Canadá Que el Señor Hoy está cumpliendo años Que el Señor Lo bendiga Lo fortalezca A él Y a su familia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Con la inmensa alegría De haber celebrado Esta Eucaristía Y con el profundo propósito Y deseo De trabajar Hacia la santidad Sobre todo Trabajando fuerte Desde el punto de vista Humano También del punto de vista espiritual Para que Podamos nosotros Ser santos Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Una feliz Y santa noche Para todos A veces cuando me pongo a rezar En mis pensamientos Vuelvo a soñar Y con sentimiento Empiezo a cantar María de Nazaret La Virgen a quien Dios Padre eligió Por Madre del Hijo Por Madre del Hijo Santo de Dios Por Madre del Hijo Santo de Dios María quien nos conduce al amor María de Nazaret María de Nazaret María de Nazaret Ave María Madre del Hijo Santo de Dios Por Madre del Hijo八 Para que la visita 41 Cindy LosIndías LosIndías